La Comisión Ocasional de Enmiendas de la Asamblea recibió al Contralor General del Estado para que reaccione frente a los cambios de mecanismo para la elección del próximo Contralor. Selly insiste en que se debe crear un Tribunal de Cuentas. Pablo Selly llegó a la Comisión de Enmiendas y se refirió a su propuesta de reestructurar la Contraloría y crear un Tribunal de Cuentas. Estamos planteando una modificación en la ley orgánica que no cambia las funciones y competencias constitucionales. Dice que hay que fortalecer los subsistemas de control de manera especial, el que tiene que ver con el control previo. Que fue afectado por reformas constitucionales equivocas en su momento. Nosotros sobre esto hemos planteado la necesidad de devolver esa capacidad al órgano de control. Propone dos salas, una de auditoría que apruebe los informes y otra que determine responsabilidades. Bajo esta figura nosotros podríamos avanzar hacia un sistema de control público mucho más profesional, más técnico y al mismo tiempo más participativo. Los legisladores están de acuerdo con su propuesta, sin embargo creen que esta comisión no podrá enmendar la constitución en ese tema. Me parece que esta reforma estructural debería ser representada como un proyecto independiente. Podríamos nosotros llevar esta propuesta concreta a una enmienda a la Corte Constitucional. Selly concluyó su exposición y a la salida fue consultado por la noticia que circula sobre una supuesta glosa de 112 millones de dólares perdonada a Carlos Slim. Si no ha habido ningún tipo de glosa desvanecida, lo que ha existido es un análisis técnico en la fase de predeterminación de los fundamentos para precisar una resolución anterior de la contraloría. Tiene que ver con los porcentajes de gravamen al servicio y el cobro de ese porcentaje por parte del Estado. Y además se refirió al exfuncionario de Petroecuador, quien se habría declarado culpable en los Estados Unidos por el delito de lavado de dinero. Ese es un tema que está siendo tratado en el sistema judicial norteamericano y que deberá ser tratado también en el sistema judicial ecuatoriano en lo que competa. No es un tema que tiene que ver directamente con la contraloría. El Estado tiene intereses que responden fundamentalmente al país y en ningún caso a circunstancias personales. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Gracias por ver el video.